Se preguntarán ustedes cuál es mi éxito, no es que yo tenga tanto dinero que tengo demasiado, no es que yo sea tan guapo que lo soy, no es que yo sea tan irresistible, es mi pelo, es mi pelo, es que en Orlando Salón Anespa, es tu pelo manita, es que en Orlando Salón Anespa se encargan de que yo siempre luzca esta frondosa cabellera. Orlando Salón Anespa en el 3470 del Noruega y la 82 avenida para que usted pueda batir su melena a toda hora y en todas partes. Bueno, este segmento que tratamos de seguir semanalmente me hace muy feliz porque sé que ayuda a muchas y a muchos de ustedes. Es con esta comunicadora, escritora y autora del libro, autora del libro, autora del libro, autora del libro, no muevan nunca el pronter, y autora del libro, amar más allá de la vida. ¿Quién está haciendo el pronter, el mudo? Ah, viste que yo sabía, me refiero a Elizabeth Baral. Hola Eli, ¿cómo estás mi amor? Como verás, he cambiado muy poco, pero poco a poco, lo voy a lograr, yo voy a lograr ser un hombre sereno cuando fallan las cosas en cámara. Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta de estar aquí y retomando aquella conversación que tuvimos hace unas dos semanas, ¿verdad? Sí, señor. De las pérdidas, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, nosotros dejamos pendiente, no solo la materia de tu libro, que se refiere cuando pierdes a un ser querido, en el caso concreto de tu libro, pues cuando tú perdiste a Demián, cuando tú perdiste a tu hijo, y que ha servido a tanta gente para manejar su pérdida, especialmente la de sus hijos. Pero así como hablamos de que no solo se perdían los hijos, se perdían los padres, se perdían los abuelos, se perdían seres queridos, también nos hablaste de que hay una pérdida muy importante para manejar, que es la pérdida de un país. Cuéntanos. Se habla mucho de la pérdida de un país. Cuando hablamos de duelo nos referimos a pérdidas de todo tipo, ¿verdad? Por supuesto, en primer lugar está la pérdida física de un ser querido que va a otros planos, pero también hay un duelo que se pasa cuando hay situaciones como separaciones de pareja y cuando nos vemos forzados a irnos del país. Pero yo, como tú sabes, mis reflexiones siempre van unidas al amor en todo sentido. Y esto también tiene que ver con el amor, porque es un poco el amor de no conectar con los seres que han dejado, los seres queridos que han dejado atrás en el país de origen, ¿verdad? En este caso estamos hablando de venezolanos que se van y cuyas familias, todos esos amores, no solamente la familia, los amigos, sino su entorno. Los lugares, ¿no? Los lugares donde vas a tomarse el cafecito, etcétera. Todo eso que es familiar y de querencias queda atrás. Y hay un gran temor por lo nuevo, lo desconocido, dónde se quedan mis cosas, mis creencias, ¿no? Y yo creo que precisamente es el momento de reforzar ese amor y eso que creemos que quedó atrás, pero que siempre está ahí presente, pero el amor no se va nunca, jamás. Entonces, el amor está presente. El momento de reforzar, de completar cosas que no hemos completado con aquella gente que se quedó, que también sufre su duelo, Orlando. Tú sabes que, te voy a interrumpir porque vamos a hacer un corte, pero te quería hacer este comentario. Tú sabes que el único hijo mío que yo no veo, tú sabes quién, yo siempre le dije, y siempre me acuerdo de eso, cuando ya yo andaba en la cosa política, le dije, si algo pasa algún día y yo no estoy más aquí para ti, acuérdate que tú y yo tenemos un poder y es que cerramos los ojos y cuando tú cierres tus ojos yo voy a estar ahí para verte y cuando yo cierre los ojos tú vas a estar ahí para mí, pase lo que pase, aunque más nunca nos volvamos a hablar, sin tener idea ni remotamente de lo que nos iba a pasar, que nos iba a separar. Qué increíble, ¿no? Ya vamos a hablar de cosas como esa, por favor. A la vuelta, Eli, a la vuelta, te lo agradezco. Vamos a hacer una pausa. Y a ustedes, amigos, vamos a enrolarnos todos en la sonrisa Otero, en Otero Dental Centers. Coral Gables, Ayalia, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838 y disfruta de una sonrisa Otero. Otero, pero esa sonrisa solo es buena cuando uno tiene su estómago sabrosito y lleno. ¿Dónde se produce eso? En el mejor restaurante chino del Doral. Qianlong. Qianlong está en el 8726 del Norwez y en la 25 calle. Ahí está Qianlong. Usted puede llamar para pedir su comidita rica al 305-477-8188. Qianlong. Ya regresamos. España. España. еньども. Internet. Bird. Kane. Allan Defense. Guén áreas. Speed. El Osнес. indie, unplay güzel simple de rehabilitación clínica. Siguiente. Funny. Peter. unc aquellos cristians. Ain't visto que te llam Greetings. Soyантиka. fingernail Dios. causing disse January. 早. какие- cited harmful ust掬. tomставля. Be good theater hate. Nash. Bienvenidos. ичего размер. NI greasy систем Gritza. Links sonora. CC por Antarctica Films Argentina